¡Buenas noches! Bienvenidos a Sport Alacantí, un lunes más, el lunes de Tertulian, Sport Alacantí. Hoy es un lunes en el que podríamos estar hablando de muchas cosas. Podríamos estar hablando de la victoria magnífica de HLA ayer frente a Girona. Podríamos hablar del empate a cero entre Intercity y Hércules B con un gran partido del guardameta del Hércules B que se quedó con 10 en el primer tiempo. Podríamos estar hablando incluso del ascenso de los buitres de Acra Rugby a División de Honor B. O podríamos estar hablando de lo deportivamente importante en el debut que se espera de aquí a unos días del Hércules frente a la cheneta en el Rico Pérez. Sin embargo, en el Hércules parece que se empeñan en que iniciemos un lunes hablando de lo que no es deportivo. Y todo esto porque ha sido un fin de semana en el que se ha hablado más del precio de las entradas, sobre todo para los abonados o los que tienen compromiso, porque uno ya no sabe cómo llamar a esto, por no hablar ya de los que no lo son y tienen que pagar lo mismo que por un partido de la Bundesliga. En fin, son detalles. Pero parece que eso, que los que llevan más años siendo sufridores en el Hércules no tengan ningún tipo de ventaja a la hora de sacar su entrada. Y todos esos detalles que últimamente siguen acompañando al club y parecía que no iba a ser así, pues hace que estemos hablando de las cosas que no son deportivas y de nuevo de cosas que no nos gustaría estar hablando. Seguramente casi toda la tertulia va a girar en torno a eso, a esa nueva situación, lo que se ha dado con las entradas, ¿para qué sirve llevar 30 años de abonados si luego yo tengo el mismo derecho que otros a sacarse la entrada, aunque lleve seis meses o lleve una semana de abonado? En fin, mil historias. Hoy quiero discutir de todo esto con tres amigos. Tenemos por ahí a Dani Rodríguez, a Juanjo Chacón y a Óscar Manteca. Buenas noches a los tres. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me imagino que todos estáis decepcionados. Voy a empezar por Dani Rodríguez, que hoy en Twitter ya a mediodía se despachaba a gusto. Rodríguez, ¿a ti no te ha gustado un pelo lo que has visto con las entradas? No, no me ha gustado un pelo lo que ha hecho el Hércules con el tema de las entradas. En primer lugar, no me gusta lo que ha hecho en muchos casos con ese carnet compromiso. 50 euros prácticamente para todo el mundo, sin ningún tipo de descuento. Y luego un carnet compromiso que no lo confundamos, no es ningún abono, porque no te permite entrar a ninguno de los partidos. Simplemente te da el derecho a tener preferencia de cara a sacar entradas y luego una serie de descuentos, tanto en la tienda oficial como para sacar las propias entradas. Pero es pagar 50 euros, digamos, a fondo perdido, hacer una inversión prácticamente que no te da nada, no diría ningún derecho, porque sí que tienes esos descuentos y esa preferencia, pero no te da prácticamente nada. Y luego el precio de las entradas, ya que a muchas personas que se han sacado ese carnet compromiso y han pagado 50 euros, que tengan que pagar, por ejemplo, para una entrada de fondo norte 10 euros o para preferente 15 o 20, pues me parece una auténtica barbaridad, porque esos mismos precios que van a pagar los abonados, en este caso los que se han sacado ese carnet simpatizante, son los mismos prácticamente que había la temporada pasada para el público en general. La temporada pasada, una persona que no era abonado del Hércules, le costaba una entrada en fondo sur, fondo norte, 10 euros. Es lo mismo que va a pagar una persona que ya ha pagado 50 euros. Entonces, la verdad es que la nueva cultura de club de la que habla el Hércules, creo que con este tema de la gestión de los precios de las entradas, con la gestión del tema de ese carnet simpatizante, vuelve a ser la vieja cultura del club, pero al final tenemos que tener en cuenta que quien gestiona el Hércules es la misma persona que hace 20 años, Enrique Ortiz. Chacón, me imagino que a ti tampoco te ha gustado un pelo ver lo de los precios y decir, ¿qué ventaja tiene sacarse el carnet este de compromiso? Efectivamente, las ventajas son mínimas, sobre todo por la edad de los precios. Estoy en la línea de Dani, prácticamente coincido en todo lo que él acaba de comentar, de que, bueno, es que si haces números, yo concretamente, por poner un ejemplo claro que pueden entender los telespectadores, yo he hecho números con mi abono de la alboridad, que, bueno, que yo ya varios años en mi abono de la alboridad, y de momento, sobre 12 partidos, porque claro, este año son sobre 12, otro año son sobre 19, o sobre más, copa, promoción, este año son 12 sí o sí. Entonces, yo he hecho, de momento, si yo asisto a los 12 partidos, me supone un aumento de 15 euros más respecto al abono del año pasado. Porque claro, si hacemos la proporción de meterle 7 partidos más, si fuese en 19, es decir, que los precios están sumamente elevados. Yo no sé la persona, la mente que ha ideado ese, está planificado entre precios, pero la verdad es que ha dejado mucho que desear. Y es una pena, porque cuando el proyecto deportivo de Carmelo del Pozo es muy ilusionante, joder, con perdón de la expresión, pues los que yo creo que los de siempre, los factotum del Edwes, han conseguido que esta semana, en vez de hablarse con ilusión del regreso del primer equipo, la Liga, desde aquel ya lejano 1 de marzo contra la Andorra, que vimos que hay que recuperar, pues han conseguido que se empiece a hablar más de los precios, de que al abonar, bueno, no sé, bueno, es que si manejo una entrada de tribuna, para público que no son 40 euros, y vamos a ver, de verdad un Hércules de la Ceneta de la Segunda Edición B vale 40 euros, ni 20 siquiera para los abonados. Bueno, entonces, que los precios han vuelto a patinar, una cosa que lo hacen de forma reiterada, de forma reiterada, y es lamentable que en vez de empezar a hablarse esta semana del inicio, de la convención de este equipo, que yo creo que deportivamente a todos nos soluciona, pero hacen, consiguen, que al final pierda la perspectiva del tema deportivo, de que estemos toda la semana, o vamos a estar toda la semana, centrados y disgustados con esa política tan nefasta de los precios de entradas, de abonos, de tiendas, porque en la tienda no hay que obviarse que las camisetas, creo que cuestan en torno a 70 euros, y ahora no tienen ni un euro de descuento. En fin, es más de lo mismo, como ha apuntado Dani, en el tema deportivo ya hablaría de la nueva cultura, pero en el tema económico hablaría de la vieja cultura. Manteca, tú y yo ya hemos coincidido hoy con David Esteve en Onda Cero, este mediodía, me imagino que no ha cambiado nada tu opinión en estas horas, pero bueno, compartes también tus impresiones con los espectadores de Sportalacantil. No ha cambiado, se ha reafirmado en el hecho de que las entradas se van a vender, que es lo que yo planteé esta mañana, y sí, me parecen en total absolutamente fuera de lugar los precios, son precios de play-off, los precios que se pagaba, que paga un abonado por ver la final del play-off de ascenso de 2019 contra la Portia Radina, sin ir más lejos, es decir, que están total y absolutamente fuera de lugar para jornal de liga contra la ceneta. No tiene ningún sentido, con independencia de que haya solo 1.000 entradas a la venta o no. Yo podría entender que hubiera un precio elevado de 15 euros a lo mejor, ya sería elevado para mí de 15 euros para las 1.000 entradas en tribuna baja, pero lo que no puedo comprender es lo de los 20 euros. Hacer la cuenta y no te sale, hacer la cuenta en el sentido de que no te sale, en el sentido de que si divides o tratas de obtener la cantidad del año pasado, que se pagaba por abonos el año pasado, por el número de partidos de esta temporada, tampoco te salen esas cifras, es decir, estamos total y absolutamente fuera de sitio, y no solo por eso, por el precio, sino también por el hecho de que el abonado tenga preferencia a la hora, dentro de los abonados no haya esa preferencia por la antigüedad, que es algo básico también para el fiel, en este caso que no hay más entradas, es decir, que hay más abonos compromiso, carnes compromiso vendidos que entradas, bueno, es otro de los puntos más que flacos de este guirigay que han armado, el enésimo, y en fin, yo sé que las entradas se van a vender porque hay mucha demanda, porque hay mucho interés, porque el cubano tiene muchas ganas de ir a ver a su equipo, hace muchos meses que no sé qué no ve fútbol en directo, en Alicante, y está claro que si no hoy y mañana buscarán todas las mil entradas, que no sean mil, me imagino, además tampoco, porque creo que son mil, lo que se autoriza es la entrada de mil personas al estadio, y de ahí descuentas por servicios de seguridad, por supuesto jugadores, cuerpos técnicos, trios arbitrales, a lo mejor son 4.700 entradas, no lo sé, esto no lo tengo muy confirmado, pero estoy casi seguro de que es así, pero bueno, la realidad es que no me parece apropiados, no me parece tampoco que se haya pasado por encima del número de abonado, es decir, que algo que se nos dijo también, que se seguiría el criterio de la antigüedad, pues tampoco se está respetando, y bueno, pues se paga un abono compromiso de 50 euros, que sí, que se hizo un desembolso, yo ahí, fíjate, ya no soy tan crítico en el sentido de que, bueno, es que pagamos 50 euros por nada, bueno, sabías que pagabas por hacer una aportación, por participar, por ayudar y por tener un descuento, el descuento lo estás teniendo, lo que ocurre es que lo estás teniendo sobre un precio salvaje, entonces con el descuento el precio te sigue siendo salvaje. A mí, Manteca, me escuece precisamente eso, cuando el club saca ese carnet compromiso, habla de los 50 euros y de que es un momento para colaborar desinteresadamente, no fui excesivamente crítico porque quería esperar a ver qué venía después, es decir, yo no puedo ser crítico con eso, puedo entender que es un momento en el que el que ser culano ponga sus 50 euros, más allá de lo de los niños, que eso ya es más discutible, pero que podía ser hasta comprensible, pero, claro, uno esperaba otro trato cuando llegaran las entradas. A mí lo que me escuece es que después de esos 50 euros, que, bueno, se podía discutir, pero a mí me pareció razonable, llega algo que está fuera de toda razón. Bueno, yo ya el precio de los 50 euros, es decir, ya no es ni la cuestión del precio de las entradas que es elevado, como digo, está fuera de lugar, ni tampoco que tuvieras que pagar 50 euros en su momento. Es que tú ofrecías por 50 euros un carnet compromiso que te daba el derecho a mantener tu número de abonado y tu butaca a la próxima temporada, suponiendo que pueda haber público, pero también te daba preferencia acceder a la compra de entradas si era posible y, además, dentro de los que tenían preferencia, te daba preferencia de acuerdo con la antigüedad, porque, a fin de cuentas, ¿para qué quiero yo la antigüedad si no es para cosas como esta, no? Y la realidad es que no se ha respetado nada. Es decir, en su momento, cuando se presenta el carnet compromiso, elérculeste está pidiendo el apoyo, el asociado. ¿De qué manera? Pues, bueno, como no sé si voy a tener público en el campo, no sé si me lo van a autorizar, bueno, pues te abro la puerta a que, aun así, tú des ese paso, vales por ese carnet que es simpatizante que existe en otros clubes, haces una pequeña aportación, te sientes ahí vinculado con tu número de abonado, ves que no lo pierdes, sabes que vas a seguir teniendo tu butaca. Bueno, cometí un grave error con el tema de los niños, yo lo he sufrido de primera persona, pero, bueno, te ofrecían una serie de compensaciones que hoy por hoy no tienes. A mí que me digan ahora que el año que viene me van a garantizar la butaca y el número de abono, o cuando, en fin, no sé dónde va a estar el cuero año que viene, tampoco, digamos, que, no sé, es un guirigay tras otro y la verdad que se ha perdido otra oportunidad de poder arrancar con tranquilidad. Se tiende en Alicante siempre a dramatizar mucho y yo participo de esa dramatización porque estamos todos formados parte de este show, de este circo, ¿no? Es el circo del fútbol y esto es así, si no, no funcionaría y no podríamos sacarle tanta punta a las cosas, pero la realidad pura y dura es que el 99,9% de las veces la dramatización es provocada por el club, es decir, el club es el que empuja a que se armen estos salados y la realidad es que mandando el comunicado el sábado por la tarde, de una manera, no sé, yo la verdad que he intentado buscarle una justificación desde el punto de vista de recaudar, que entiendo que la hay, claro, evidentemente, pero desde el punto de vista de, bueno, voy a dividir lo que valían los abonos del año pasado, en estas determinadas claras por el número de partidos de esta temporada, me siguen saliendo, los precios no cuadran tampoco, no sé. Quiero creer también que cuando haya más entradas a la venta, pues el precio será más bajo, digo yo, no lo sé tampoco. Yo no lo tengo claro. Viendo lo que están haciendo, no lo tengo nada claro. Chacón, decías que tú no lo tienes nada claro. No lo tengo claro. Yo creo que estos precios, aunque Ramírez, yo creo que la mano que me hace la cuna es la de Ramírez, aunque Ramírez es muy cambiante porque la presión hay que relojarle, puede un poco, yo creo que el Hercule se va a mantener en esos precios. Pero eso es como todo, si el equipo funciona, si el equipo gana partidos, cosa que todos esperamos, la afición se animará y al final pues el precio quedará en un segundo término. Y lo importante, como debe ser, será el aspecto deportivo. Pero que lo he dicho, lo que he dicho al principio de mi intervención, es lamentable que lo podían haber hecho de otra manera. Vamos a ver, yo entiendo que los accionistas van a poner dos millones de euros, que es mucho dinero, está claro, para ver si el equipo sale de donde ellos lo metieron con su mala gestión, ¿no? Pero bueno, ¿qué más te da a recaudar 300.000 que 200.000? Si en realidad para ti 100.000 euros cuando has puesto 2.000.000 euros no es tanto dinero. Entonces, haz unos precios más asequibles. Yo no digo que efectivamente el abonador se pague, porque se nos dejó claro que el abono del compromiso, el abono de colaboración, como se quiera llamar, era para lo que era. Yo por lo menos no lo tenía claro. Y que iba a haber entradas para cada partido. Pero yo creo que ese 10-15-20, bueno, oye, déjalo en 5-10-15, por ejemplo. Y yo creo que esos precios, yo hasta puedes mantenerlo para el público funcionario. Puedes mantenerlo, porque tampoco estoy de acuerdo, sobre todo ese precio de 40 euros, me parece muy caro. Pero bueno, al abono que se monte, oye, que se rebaja por debajo del 5-10-15. Entonces yo, quizás esa banda, repito, 5-10-15, yo creo que la afición hubiese reclamado menos, porque creo que todos tenemos asumidos que se iba a pagar en esta temporada tan especial por entrar a cada partido a ver cómo se recupera. Esto tiene una trampa, para mí, muy clara. Y son las cifras. Me explico. Obviamente el club dirá, sí, sí, muy caras, pero hemos vendido las 1.000. Yo tengo la sensación de que si ponen el doble a la venta, si ponen 2.000, no se acaban. De que es un éxito para ellos, porque las habrán agotado, y creo que es un hecho que las van a agotar, pero también creo que juegan con que son solo 1.000. Y que la gente tiene muchas ganas de fútbol. Rodríguez, porque si llegan a poner 3.000, como en Riazor, no se agotan. Es la sensación que tengo yo, que no hay 3.000 personas que estuvieran dispuestas a pagar ese dinero con el calentón que llevan encima. Con esos precios y esa política, probablemente 3.000 no... Creo que sería imposible, con el cabreo que hay ahora mismo en el seno de la ficción herculana, y meter a 3.000 personas con estos precios. ¿Qué pasa? Que el Hércules, en mi opinión, está jugando con el sentimiento de llevar más de siete meses la ficción sin ver a su equipo. Eso es un periodo muy largo de tiempo sin ver a tu equipo, que es lo que más quieres cuando vas al estadio, cuando vas al rico. Yo creo que el Hércules ha jugado con ese sentimiento que tiene la ficción de saber que prácticamente hay una gran mayoría que va a pagar prácticamente lo que sea por ir a ver a su Hércules, porque es lo que más quiere ver después de tanto tiempo. Y ha jugado un poco con eso y a mí eso no me parece nada bien. No me parece nada bien que pongan o que inflen los precios sabiendo que hay muchas personas que van a pagar prácticamente lo que le pidan por ver a su Hércules. Y eso es una pena porque estamos en segunda vez. No estamos en segunda, no estamos en primera, que ahí entiendo que reciba rivales más llamativos y pues en primera división pagar una cantidad de dinero por ver al Hércules frente a cualquier otro rival, pues prácticamente la gente lo va a pagar. Ya se vio cuando estuvimos en primera división. Está claro que este año… Lo que pasó, Dani, es que en primera y en segunda no lo me parece. Pero no sé, no me parece nada bien que el Hércules juegue un poco con este sentimiento, con el llevar tanto tiempo sin ver al Hércules, con estas restricciones al final, pues en teoría no vas a saber cuánta gente o qué abonados van a entrar al Rigo Pérez en caso de que la demanda sea mayor. Entonces no me parece bien que el Hércules juegue un poco con ese sentimiento y esas ganas, que tienen ahora mismo que los aficionados pueden entrar al estadio. Chacón, ibas a decir algo. Sí, no, que Dani habla en primera y en segunda, que en primera y en segunda el partido es toda la puerta cerrada. En segunda ve como son las… No, me refiero al hecho de querer sacar un crédito económico. Está claro que ahora es imposible porque los partidos son a puerta cerrada, pero sí que el hecho de… A ver, a ver, a ver, en primera, querer subir un poco los precios porque sabes que vas a tener más demanda y la gente también va a tener muchas ganas de ver a su equipo en una categoría superior, que llevamos tanto tiempo, si están en una de ellas, pues yo creo que es más lógico, ¿no?, querer a lo mejor sacar rédito o subir la presión de las entradas o de los abonos, es normal. Yo, vamos a ver, en el asunto que yo quiero defender la política del club, pero que, bueno, que había que pagar la entrada, eso creo que estaba claro. Lo que no estaba claro y cada vez que está menos claro son los precios tan abusivos que la dirección, la gestión económica del club, pues ha puesto. Son totalmente desorbitados y han conseguido que, repito, que en vez de la gente estar ilusionada con el primer partido oficial, pues desde el mes de marzo, han conseguido que pase a un segundo plano cuando tenía que ser el primer plano, porque aquí nos tiramos en general en Alicante hablando de si la Liga abarca diez meses, nueve meses hablando de cosas ajenas totalmente al fútbol. Y, bueno, y de nuevo han conseguido que esta semana, esperemos que conforme vaya transcurriendo, bueno, se hable y pensemos en lo que se tiene que pensar, en ganar el partido de la FENTA, que es porque ahora el visitar a Enrico Pérez, pero repito, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, que de nuevo han vuelto a patinar. Manteca, además es que la antigüedad sirve de poco en esto, es decir, como tú tengas los dos primeros días muy liados y no puedas estar pendiente de si haces bien la gestión por Internet, puede ser un número de abonado muy alto y quedarte sin entrada. Y al final has adquirido el carnet de compromiso precisamente para mantener esa antigüedad y tener un privilegio con respecto al que se abonó por primera vez anteayer. Esta mañana, esta mañana, antes de las 12, a mí me han parado varias personas en la zona de las taquillas para preguntarme cómo podían comprar la entrada. Y porque habían ido evidentemente a la taquilla, donde sabían que no se le iban a poder comprar, pero sí que habían comprado su abono. Estaba hablando de gente ya de un poco mayor, ¿vale? Y claro, quería saber un poco dónde, porque ahora a las 12 quiero comprar mi entrada, porque quiero ir al partido. El problema que tengo es que no sé. Es un poco lío. Comprar la entrada, Oscar, perdón. Es un poco lío. Lo sé, lo sé, lo he visto. Es un poco lío. Y he visto que le está costando a gente más joven que nosotros, lo cual me llama la atención, porque ya tiene que ser enrevesado. Hay errores por ahí, cosas raras. También hay alguna cosa que el club dice, el club achaca que no hay incidencias, que realmente el comprador se está equivocando, está seleccionando más la grada y cosas de esas. Bueno, pero es complicado, es complicado. Y eso me está llamando mucho la atención, porque gente joven que tenga problemas es complicado. Pero ya te digo, esta mañana allí en los alrededores de Recope hay mucha gente. Y hay gente mayor, hay gente que tiene un número de abono muy pequeño y que claro, se ve agobiada por el hecho de que quería sacar su entrada esta mañana porque veía que iba a volar. Y no sé si iba a acabarse hoy o no, porque luego hay que ver también el número, porque esa es otra cosa. No sabemos el porcentaje. Sabemos que la mayor parte de las entradas evidentemente son de la tribuna baja, porque son las más caras y evidentemente no las van a sacar las más baratas, no van a ser la mayoría de las más baratas. Pero no sabemos tampoco cómo se distribuye ese porcentaje. Entonces, bueno, pues hay gente que tenía miedo a que se le agotaran de su grada pronto. Del fondo, por ejemplo, creo que esta mañana había ya problemas para comprar y no sé si se han agotado ya. Entonces, bueno, pues el tema está ahí. Pero era curioso que esta mañana ibas a sacar la entrada y había que marcar el DNI, tu nuevo abono, y te ponían, este abono no existe. Sí, eso ha pasado. Pero así, y a la quinta o la sexta vez, se abría y podías continuar con la compra. Sí, en las taquillas incluso ha habido abonados que han ido y que su abono no reconocía, había algún problema en la base de datos también. Eso ya con la compra del carnet comproviso ya estaba pasando. Pero bueno, en fin, queríamos venta telemática, bueno, ya la tenemos, pero yo creo que aún así el Crest debía haber previsto también que se abre una taquilla. Pero os puedo decir que ha habido un abonado que le han dado butaca y fila tres veces, por tres veces, y al final la tercera vez le han dado la fila y la butaca de la primera vez. Es decir, que es un día, es un día. Y yo pensaba a lo mejor que podía haber algún problema de que se cayera el sistema. Bueno, por el momento no, veremos qué pasa con el streaming. Es otra plataforma. Ahora que sacas el tema del streaming, yo sé que tú dijiste, es mi apuesta, pero tú no apuestas alegremente. A ti no te gusta apostar para perder. Cuando tú hablas de cifras, tú eso no te lo has inventado. A mí, perdóname, Manteca, pero nos conocemos. Por partes, cuando hablo de apuestas, vaya por delante que no me gusta apostar. No aposten ustedes. Pero vaya por delante que mi apuesta era compuesta. Es decir, hablaba de la identidad de la productora. No va a ser vórtice, ya lo puedo decir abiertamente. Digo, porque ahí ya votarás por redes sociales con muchas ganas de fiesta. Mucho bot suelto, mucho troll. No va a ser vórtice. Pero cuando yo digo el precio, el precio con IVA incluido, no me lo invento. Evidentemente. Mis noticias, mis informaciones, como las de los contratos que firma Vórtice con la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, están ahí. Yo no tengo por qué justificar nada ni defenderme de nada. Lo recordaré ahora cuando haga público también la productora que va a ser con la que contrate el Hércules. Pero que mañana o el miércoles lo podamos contar el miércoles, desde luego. Los precios. Yo, mi apuesta es 7 euros con IVA incluido porque creo que van a ser por ahí, por ahí. Entre 5 y 7 euros con IVA incluido. 5 y 7. Yo he tirado por arriba porque intuía ya que iba a haber... Para los abonados. Hay que recordar. Sí, sí. Hablo siempre titular de carnet compromiso. Yo creo que va a estar entre 5 y 7. Si me equivoco, pues lo diré. Pero vamos, es una apuesta, repito, no es información, es opinión. Pero ahí va a estar yo creo la cosa. ¿Por qué? Pues porque viendo lo que cuesta la entrada, yo creo que... Y que hay solo 1.000 entradas. Yo creo que también, en cierto modo, va a ir ligado el precio. Este precio de entradas va a ir ligado también al tema del streaming. Creo. No sé por qué. Hay necesidad a lo mejor de que se suscriba mucha gente al streaming. Tengo esa sensación. Y es que el streaming tiene... La producción tiene un coste significativo. Y con 7 euros más IVA... 7 euros IVA incluido. 7 euros más IVA. Yo creo que no sé. A mí que la producción de un partido de este tipo puede estar por los 3.000 euros. Entonces, pues... Ya se tienen que... Depende de la productora, Manteca. Depende de la productora. Pero lo normal suele estar rondando... Sí, en un partido 3.000 euros. Puede ser menos, ¿eh? Hay productoras que... Hay alguna televisión pública que paga 8.000 euros, por ejemplo. Pero bueno, en fin. A lo que voy. El tema del gasto que tiene, pues supongo que se queda compensado de alguna manera. Porque ya ahí creo que sí que hay por ahí. En el cual es que sí que no puede ganar dinero. O si gana será porque le saque partido a través de la venta de publicidad. Que tampoco está muy claro que consiga vender mucha publicidad. O lo suficiente como para poder rentabilizar ese canal. Bueno, se ha metido a producir partidos que a mí no me parece mal. Porque tan como están las cosas y teniendo en cuenta además el contexto en el que nos movemos. Pues yo creo que es una buena idea. Y además puede gestionar directamente y sacarle más partido, creo que desde el punto de vista económico. Que contratar con un tercero. Manteca, si el partido, si la producción del partido te cuesta, pongamos 3.000, ¿vale? Sí. Si te cuesta 5 euros, ¿cuánta gente necesitas para cubrir ese gasto? Pues tendrían que ser 600. 600 conexiones para cubrir los 3.000 euros de gasto. A 5 euros con IVA incluido. Si le incluyes a IVA, hay que puntualizar mucho. Pero tú te presentes también que si hay 2.000 carnes, porque hay 2.000, ahora mismo hay 2.000 carnes compromisos vendidos. 2.000, 2.500 con carnes compromisos vendidos. No van los 2.000 a comprar su suscripción tampoco. Porque hay 1.000 que van al campo, pero es que los otros 1.000 no van a comprar su suscripción. Es que en una familia de 4 miembros, pues pagar una suscripción solo. Y un grupo de amigos, pues pagar a uno la suscripción y lo verán todos en casa. De uno, ¿me entienden? Entonces, y ahora que no se puede ir tampoco a grandes multitudes a los bares, además tampoco, pues ir muy habitual a lo de las fiestas en casa. Bueno, pues yo creo que, por eso digo que tampoco va a haber una avalancha de suscripciones. Tengo la sensación, entonces, cubrir los 3.000 euros de gasto, por ejemplo, pues va a estar ahí. El rendimiento puede sacárselo a lo mejor probablemente a través del precio de, digo, del precio de la venta de la publicidad. Pero bueno, ya te digo, yo abrí de 7 con IVA porque creo que va a estar por ahí. Cerca de los 7 con IVA, yo tiré por arriba. También, si me hubieras preguntado el viernes por el precio de la central, yo no te hubiera dicho jamás 20 euros en tribuna baja. La más cara 20 euros, no. A lo mejor 15 euros sí que te hubiera dicho. Parece que no hay mucha diferencia, pero la hay. Aún así sigue siendo cara. Pero vamos, 20 euros a mí me parece todavía absolutamente fuera de lugar. Puedo entender que ponga 20 euros porque solo tengo 1.000 entradas. Y si tengo 3.000 a la venta, pues a lo mejor baje a 15 o a 12. Vale, en ese caso yo lo aceptaría. Pero es que no tengo ahora mismo la sensación de que sea lo que vaya a pasar. Si hay finalmente público para los siguientes partidos, no olvidemos. Incluso para el del viernes, digo para el del domingo. Porque bueno, hay una autorización de 1.000 espectadores o de 1.000 personas en el estadio. Pero o sea, puede ser revocada en cualquier momento. Pero la semana pasada, el viernes, el viernes ha cambiado en Orihuela y en Elche. Orihuela tenía 1.000 espectadores en el campo y ha cambiado automáticamente la postura de salud pública. Y ha restringido el acceso a creo que son 100 personas. 100 personas o 30 personas. No, 100 personas. Que es los equipos un poco más. Y eso es un poco la historia. Que esto de aquí al viernes puede cambiar porque la situación epidemiológica va cambiando. Y en la provincia de Alicante hay localidades ya con repunte de casos. Elche, que es un área de salud pegada a la de Alicante. Bueno, pues ya tiene una situación, digamos, de... No vamos a decir que como de la desescalada a dos. Pero si tres, tres elevado. Entonces, bueno, pues está ahí al lado. Oiga por ahí alguien, creo que era Dani Rodríguez. No, que si finalmente se cumple también esa cantidad, ese precio que habla Óscar de entre 5 y 7 euros. 7, 7 con IVA. Por el 7 con IVA. Por el 7 con IVA. Pero luego alguno vendrá... Creo que también es una cantidad que para un partido de segunda EVE me parece bastante elevada. No dudo de los precios del coste de producción de los 3.000. Pero, por ejemplo, me viene a la cabeza que 7 euros es lo que te costaba el año pasado un mes de putes. Que podías ver todos los partidos prácticamente que te quisieras. Estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo con Óscar en que no creo que vaya a haber una avalancha de suscripciones por ese precio. No creo que haya muchos herculanos que vayan a pagar esa cantidad. Y si no, lo pagará uno e irán a casa de él a verlo. Así que no sé cuánto van a sacar económicamente por el streaming de los partidos a ese precio. Yo lo que sí que diría, no pediría hacer comparaciones, por ejemplo, con putes por una razón. Porque putes es cierto que produce muchos partidos, retromite muchos partidos. Tiene más coste, evidentemente. Pero claro, son muchos partidos, son muchos campos. Y al final supongo que si lo hace es porque le sale a cuenta. Está pagando 20.000 euros a los equipos. De esa forma... Pero pagó 20.000 euros a los equipos. Es que el Hercules está cobrando el año pasado, creo que eran 3.500 euros de vórtice, por ejemplo. Es decir, que por la cesión de cada uno de los derechos audiovisuales para cada uno de los partidos. A mí hay algo que me chirría mucho. Es decir, aquí se ha pedido el esfuerzo a los herculanos. Puedo entender que el club diga, señores, hay que hacer un esfuerzo. Mi pregunta es, ¿cuál está siendo el esfuerzo del club para cuidar a sus abonados? Porque esto tiene que ser algo recíproco. Digo yo, no sé, igual llamarme idealista. Aitor, lo primero es que no estamos en una situación ahora mismo para pedir esfuerzos económicos a prácticamente nadie. Porque la crisis económica y social que ha derivado la pandemia es brutal. Hay mucha gente que ha perdido su puesto de trabajo. Hay otras, muchos que están en un ERTE. La situación es muy complicada para la gran mayoría de la ciudadanía. Yo quiero entender al Hércules, pero creo que ellos también tienen que ser consecuentes y tienen que ser conscientes de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Y ellos tienen que saber que económicamente ahora la cartera de los alicantinos no está siendo muy bollante ahora mismo. Porque con todo esto que acabo de comentar y luego lo que tú dices, son ellos los que también tienen que aportar algo. Porque ya le han pedido a los herculanos que hagan ese esfuerzo sacándose el carnet de compromiso y luego poniendo estos precios tan, a mi modo de ver, caros para ver el primer partido de liga, pues la verdad es que no son ellos los que están haciendo un esfuerzo también por facilitar el acceso a los herculanos. Un cabreo anterior a todo esto es el asunto del precio de las camisetas. Más que el precio, el hecho de que el abonado no tenga un descuento por adquirir una de las, sobre todo las dos primeras, porque la tercera es más barata, pero tanto primera como segunda equipación cuestan 69 euros. Es decir, es una pasta. Vamos a llamarlo por eso. Es una barbaridad que para un equipo de segunda vez la primera equipación vale más de 70 euros. Yo entiendo que el precio no lo marca el Hércules, lo marca el capa, pero que el Hércules tampoco ha tenido el detalle de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que los abonados, los que se han comprometido, no tengan que pagar otros 70 euros? Porque otros años han sido más baratas, si no me equivoco. Yo como abonado de la temporada pasada todavía estoy esperando la compensación, que precisamente mi opción fue que me hicieran un descuento en la tienda, pero si luego encima no podemos tener ni descuento en la primera equipación o en la primera o segunda equipación, pues tampoco sé qué facilidades, qué ventajas me están dando, si no puedo tener un descuento en la equipación oficial. ¿Iba a hablar o bien por ahí? Sí, lo que os quería decir es que una de las peras de tener una camiseta de diseño o exclusiva es esa. Y luego también está el hecho de que, bueno, cuando te negocias con una marca como Kappa, pues Kappa te pone unas condiciones y eso, las tomas o las deja. Queríamos todos cambiar, pues hemos cambiado a una marca que no conocíamos, entre comillas. Bueno, pues ya la tenemos aquí con unos diseños exclusivos que hemos podido botar y demás, pues eso tiene un coste luego, nos lo está trasladando Kappa al abonado. A veces hay cosas más complicadas de entender. Esta yo no la veo tan difícil. Entiendo que, a mí me parece muy cara una camiseta de 69 euros, pero no comparto, por ejemplo, señor embargo, o no entiendo, señor embargo, que el abonado, el descuento que tiene el abonado del titular del carnet de compromiso no valga para comprar la camiseta. Claro, yo me refiero a eso. Eso me parece básico. Manteca, yo entiendo que una camiseta cueste una pasta. Es decir, yo me voy a cualquier tienda a comprar una camiseta de cualquier equipo de fútbol y me va a costar entre los 60 y los 90. Pero es que las ventajas con las que nos vendieron el carnet de compromiso, y por eso digo que yo me siento cañado porque las ventajas con las que se nos vende el carnet de compromiso, luego realmente no hay ni una sola. Es decir, el descuento, bueno, es que el descuento tiene su intríngulo, ¿vale? Es que ya no en los 15 euros, ya no van, o 10 euros, ya no van a, en funciones de uno más o uno, ya no van a la camiseta. Bueno, es que tampoco su antigüedad, número de carnet, tampoco la puede usted hacer valer para tener entradas antes que otro. Bueno, entonces al final dice, bueno, pues dígame que haga usted una aportación, carnet simpatizante, por sentirme muy feliz, que en este caso además no me van a dar ni la tarjeta, vaya. Y bueno, pues yo decidiré si le doy los 50 euros o no, pero la realidad es esa. Es que encima además se nos venden unas ventajas, entre comillas, se nos vende el carnet de compromiso con unas ventajas que luego no son reales. Es que ni una, es que ni una. Claro, o sea, eso le añade los precios y luego veremos el streaming. Chacón, ¿cuánto cuesta una equipación de árbitro? Que igual tengo que empezar a cambiar de lado y pasarme a las equipaciones arbitrales. Te lo recomiendo, los árbitros son muy buena gente. Sois humanos, yo os equivocáis, si no queréis bar, pero bien. Os lo perdonamos. Nos equivocamos menos que otras personas que componen el mundo del fútbol. Yo vivo equivocándome, Chacón, ¿qué puedo decir? Oye, te contesto a tu pregunta. Vamos a ver, el tema arbitral ya hace años que, igual que este año es Macron, si os habéis fijado, Macron viste a todo el coletivo arbitral, desde el árbitro internacional hasta el árbitro que pita Benjamines. Eso siempre viene incluido el precio, un precio muy razonable en la renovación anual que todos los años hacemos los árbitros. Entonces, vamos a ver, comprarla en tiendas, pues no, yo creo que no la venden. O sea, te digo, a todo el coletivo arbitral se le, además, no solamente es equipación, es un lote completo de bolsa de corte, de chanda, de chubasquero, o camiseta para entrenar. Es un lote muy completo. Y, a lo mejor, pues, está claro que, vamos a ver, al comité de árbitros es una aportación que hace la marca, ¿no? No le cobra nada. O sea, que el comité de árbitros al árbitro le cobra, pues, una cantidad razonable para todos los gastos que conlleva todo lo que mueve la renovación anual, ¿no? A lo mejor puede ser en torno a unos 30 o 40 euros, pero es que ni os imaginéis el lote completo de ropa y a más marcas como Macron, como Adidas. Fíjate, Kappa nunca hemos tenido, hemos tenido Lotto, hemos tenido Lombi, pero Kappa nunca ha surtido al estamento arbitral, que yo recuerdo, y creo que recuerdo bien, de su marca. Por ahí, los precios no tienen nada que ver, pero nada que ver con los que, por ejemplo, el el cuero ha puesto, como me dice Óscar, marcado también por una marca que, no sé, es una marca de mucho prestigio. Hemos ganado, con todo mi respeto para Kelmer, hemos ganado con Kappa, respeto a Kelmer. Pero, lógicamente, ¿qué pasa? Que cuando uno compra más calidad, ¿qué ocurre? Pues, que es más caro. Eso no, eso lo quita para que el Herculez, pues, anunciase, o por lo menos todos entendimos, que anunciaba que en el abono de compromiso habrían descuentos para la tienda y, de momento, creo que lo único consejo es que si compran la camiseta, creo que te regalarán una bufanda. Es decir, que eso es un intercuencia. Vaya por delante que yo no juzgo a Kappa. Kappa está en su derecho de poner el precio, que lo considero oportuno. Lo que creo es que el Herculez, sabiendo esos precios y sabiendo que tiene que devolver dinero, igual se podría haber planteado el hacer una ayudita. Rodríguez, ¿te ibas a decir algo? No, 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 que es eso, que al final el precio luego de la camiseta lo pone Kappa, pero, no sé, a Kappa también, o Kappa tendrá que pensar que la camiseta de un equipo de segunda B y 70 euros, es una cantidad para mí que pica bastante. Y yo creo que la intención de Kappa es vender camisetas. Entonces, bueno, pues, respeto, respeto evidentemente el precio que se pone Kappa, pero me parece, a mi modo de ver, muy caro, no sé, a lo mejor yo vería para un equipo de segunda B a lo mejor 50 euros por la camiseta oficial, incluso 60, que es lo que se pagaba hace unos años, hace bastantes años, por la de un equipo de primera división, como el Barça o el Real Madrid. Te lo digo porque yo he comprado muchas cuando era más joven. Tú las compras en los chinos, Rodríguez, a mí no me engañas. Ahora sí, mira, y yo te lo digo, yo ahora las compro de las de 15 euros porque no me quiero gastar tanto dinero en una camiseta de fútbol y 70 euros me parece dineral, la verdad, que, bueno, que luego te puedes gastar 70 euros en cualquier otra cosa y al final el precio te lo marcas tú, de qué es caro y qué no es caro, ¿sabes? Pero, no sé, me parece caro 70 euros, la verdad. La última en lo extradeportivo, aquí está claro que seguramente estas decisiones que se han tomado con las entradas y demás son ajenas a él, pero la figura visible del Hércules a día de hoy es la del asesor deportivo, que en teoría es un director deportivo, pero que prácticamente está en el día a día del club. ¿Queda tocada la imagen de Carmelo del Pozo con todo lo que está pasando? Porque al final es la cabeza visible que hay ahora mismo en el Hércules o todo el mundo tiene claro que esto no tiene que ver con Carmelo del Pozo. Yo creo, perdón Oscar, yo creo que a Carmelo del Pozo habrá que pedirle responsabilidades a partir del domingo con resultados y con la marcha deportiva del equipo, pero con este tema que creo que todos sabemos quién lo maneja, de acuerdo que él tiene un cargo de asesor deportivo, que es un cargo muy amplio, que abarca todo. Entonces yo creo que esto, la afición, la dirección, todos los tiros van a nivel de dirección, es a los que sabemos que siempre mal gestionan todo el tema de abonos, entradas, tienda y demás. Yo creo, vamos, yo, en mi opinión, a Carmelo lo excluyo de este, como ha apuntado Oscar Guirig ahí, que han montado los que todos sabemos. Eso sí, recuerdo unas palabras suyas que dijo que la afición este año tenía que ser comprensible con, creo que se refería al tema económico, al tema de los precios. No sé si él ya sabía algo o no había comentado algo. Eso sí que recuerdo que lo dijiste. Manteca, Rodríguez, yo lo digo sobre todo porque la gente al que está viendo salir cada día a la palestra es a Carmelo del Pozo. Por eso os pregunto si alguien que, en teoría, está para confeccionar la plantilla y llevar otros asuntos, pero que no toma estas decisiones, en principio, ¿esto le puede pasar factura, aunque no sea una responsabilidad suya? En el momento que echarlo a la una rueda, si lo hace para bien, no le va a pasar factura ninguna. Pero sí que es cierto que su figura se ve desgastada innecesariamente cuando sale a presentar la campaña de abonos, por ejemplo, la campaña de carne y compromiso, porque se plantea por él y por el director de comunicación, Lluís Montes, unas condiciones que no se están cumpliendo en algún momento. Repito, insisto, remarco, es que se nos dijeron una serie de cosas que no se cumplen, se acabó. Independientemente de que el precio sea elevado, que lo es, es una cazorada el precio, es que además no se cumplen las ventajas que te dijeron, que te ofrecían, con las que muchos han llevado a comprar, a desembolsar los 50 euros del cargo de compromiso. Y eso es así, es innegable. Bueno, pues son ellos los que participan de esta gestión también, en el sentido de que son ellos los que lo trasladan. Como lo trasladan, pues tan responsables me parecen como los propietarios, Juan Carlos Ramírez y Enric Ortiz, que evidentemente su imagen no se puede ver más socavada de lo que ya está, pero que están evidentemente, es decir, esto no se hace sin su consentimiento, son ellos los que deciden que esto sea así. Pero bueno, la realidad pura y dura es que el precio es el que es y para bien y para mal tenemos que aguantar todos los palos. Entonces, bueno, pues aquel que participa también del mérito de hacer una buena plantilla, una buena confesión de plantilla, pues tiene que estar expuesto, que lo está, me consta, a la posibilidad de que se le critique también por haber participado de la presentación de la campaña de abonos, por haber sido él el que la presentaba, lo cual, por otro lado, hay algunos que tienen muy mala memoria, pero hace no mucho, hace en 2017 concretamente, recuerdo yo que el director deportivo también presentaba la campaña de abonos, yo estaba yo con él en la Plaza de los Luceros. Entonces, claro, en otros tiempos Juan Carlos Ramírez era bueno y es malo y entonces, bueno, pues eso también. Había otros directores deportivos que han presentado la campaña de abonos, pero bueno, quiero decir que Carmelo ya viene con la tendura. ¿Qué fue el que se hace fotos con Quique Pinarón? Javier García Portillo, estuvo en 2017, en la campaña de abonos. ¿Qué es la victoria del Cádiz? Yo en la campaña de abonos de 2017, en la Plaza de los Luceros, en la Plaza de los Luceros con Juan Carlos Ramírez presentando los abonos. Y cierro, porque es estocada y me voy a ir con Dani Rodríguez y también hay quien preferiría tener un presidente que si además te cuenta cosas, mejor, pero no es lo que está pasando hoy en día. No, nada. Rodríguez, ¿tu opinión sobre esto? Pues yo la verdad es que eximo de responsabilidades en el tema, entiendo, de la campaña del carne simpatizante y de los precios de las entradas para los partidos de liga a Carmelo del Pozo, pero sí al final le acaba salpicando, porque, como decís, es el que está dando la cara o es la persona que está en el día a día y también es él, como también decía Oscar, el que nos está vendiendo el mensaje de la nueva cultura del club. Al final, sobre todo el tema de los precios, no es nueva cultura del club, es la vieja. Evidentemente seguimos teniendo a Enrique Ortizia, Juan Carlos Ramírez dirigiendo y, pues, al final, ellos valorarán el aspecto económico por delante del social, del cuidar al apaixonado, por ejemplo, y, bueno, pues, no creo que tenga mucha responsabilidad de Carmelo, su parcela es la deportiva, se le tendrá que pedir explicaciones, digamos, ya una vez ruede la pelota y el equipo empiece a ganar o empiece a perder partidos, pero en el tema este yo le eximo de responsabilidad, la verdad, pero sí que es cierto que es él el que nos está transmitiendo ese mensaje de la nueva cultura del club. Me quiero ir también a lo deportivo. Al final, este fin de semana, en teoría, si no pasa nada más, vuelve la competición. ¿Qué sensaciones tenéis respecto al arranque liguero? Me da igual quién empiece. Pues que lo va a hacer con muchas ganas, que los jugadores están muy concienciados de que desde la primera jornada hay que ir a morder, ya no es la primera, es la segunda, hay equipos ya que están, lógicamente, los resultados les llevan a tener una ventaja y están los equipos de Baleares, el Ibiza, sobre todo, bueno, ahí están ahí arriba, se nos han colocado arriba, arriba de los directos, claro, otros han perdido, Vía R al B, por ejemplo, perdía. Pero hay que decirte que lo que tenemos que tener presente es que desde la primera jornada hay quien a mordir que viene a jugar con el El Cueves, contra el El Cueves, un equipo que va a morder, que es la acceneta de Alveda. Empataba en el estreno liguero y es un deputante de la categoría, pero como decía Borja Martínez, bueno, hay que respetar a todos, respetarlos, ¿no? Ser conscientes de que te pueden pintar la cara perfectamente porque estos fútbol, y aquí en Alicante muchos años nos han pintado la cara, años atrás, por ir con delirios de grandeza. Yo creo que es de agradecer y de elogiar las palabras de Borja, que precisamente no es un futbolista, que no conozca el fútbol profesional, que haya competido en otras categorías y por tanto no precisamente se cree que está en el Real Madrid o en el Barcelona por estar en el Hércules y es de agradecer que haya dado ese toque de atención y creo que a señores que vienen a ceneta y cuidado porque nos puede pintar la cara igual que cualquier otro. Sacón. Bueno, pues hay que tener en cuenta que este año va a ser una liga express, que ahora vamos a tener 18 partidos, que no hay tiempo para empezar en mala forma e ir poco a poco cogiendo la forma. Aquí como empiezas en mala forma, cuando te quieras dar cuenta, ya estás chupalatea en vuelta y ya digo, no son 38 partidos, son 20 partidos menos. Por lo tanto, desde el minuto uno hay que empezar, hay que arrancar totalmente centrados. Esperemos que la larga pretemporada que ha hecho el equipo resulte afecto a partir del domingo en el campo y se note un equipo rodado, aunque hubo que parar el otro día por el aplazamiento del Alcoyano, que se note un equipo rodado porque la pretemporada, como he dicho, ha sido larga y además con un parqueamistoso, yo creo que más que ningún equipo, tal que autoría. Y empezar sumando tres puntos porque vamos a ver, aquí no podemos permitir que la ceneta nos pinte la cara. Con todos mis respetos, el Skulles tiene que ganar el primer partido, arrancar con un pie y así seguir en esta mini liga que tenemos, intentar situarlo entre los terceros postos y eso ya sería un primer paso para el paso final que sería el del ascenso a la segunda división que hace ya siete años que la mantenemos. Rodríguez, ¿cómo te pinta a ti, cómo te huele este arranque liguero? Pues arranque peligroso, ¿no? Contra un recién asentido, primer partido al final en el Rico Pérez después de ese aplazamiento del partido ante el Alcoyano y bueno, también creo que tenemos que tener en cuenta el estado físico de los poderes, en el Hércules que llevaban diez días de cuarentena por esos positivos, han tenido el tiempo suficiente como para preparar bien el encuentro del próximo domingo, pero bueno, el HNTA ya ha jugado su primer encuentro oficial, quizás pueda venir algo más rodado que el Hércules y bueno, un poco con la incertidumbre, ¿no? es un año con muchos fichajes, ¿no? 14 fichajes ha hecho el Hércules esta temporada y bueno, tenemos la baja de Benja que creo que va a ser importante en este inicio de temporada, y la derige también, efectivamente, y bueno, pues todavía queda esta semana para preparar, estamos a lunes y para ver un poco cuál va a ser ese once titular, ¿no? Que vaya a plantear David Pupillo en el partido ante la cheneta, pero creo que, como decía Juanjo, es una liga express que hay que empezar pues sin complicaciones, hay que empezar perfectamente para pues no descolgarte a las primeras de cambio y nada, pues va a ser un partido también complicado porque la cheneta va a venir con mucha motivación, entiendo, y nada, hay que ir ya por los primeros tres puntos de la temporada. De todas formas, con todo el respeto al cheneta, juegas en tu campo, tampoco vas a tener esa presión de la que a veces se ha enquejado Manteca desde el propio equipo del run run que siempre hay, no sería con todo lo que está cayendo la mejor forma de empezar cualquier clase de tropiezo y considero un empate un tropiezo en un partido como estos, teniendo en cuenta que el de allí sí que va a ser un partido bastante más complicado por las características del campo. Infinitamente más complicado el del rey, quiero recordar que es el campo donde juega la ceneta. ¿Es el rey, Juanjo? El rey. El rey, donde juega la ceneta. Juanjo, perfectamente. Pues ese partido va a ser infinitamente más complicado que el del domingo, pero el del domingo es que hay que ganarlo, sí, sí, porque es el primero que juegas tú, pero el primero que tienes que ganar, porque es que ya te digo, es una liga tan corta, tan express, tan rápida, que si te duermes, como en la jornada 5, si te quieres enganchar a la pelea por la cabeza, no llega. Eso no llega. Y el objetivo aquí es ascender. Está en el playoff sí o sí. Y ahí, bueno, puede llegar alguien que quiere ganarte. Normalmente, por desgracia, nosotros no lo ganan en los playoff, pero por desgracia no lo ganan. En la última época en la segunda B. Pero aquí está en el playoff. Esto de la segunda B pro, esta y tal, y estará muy bien si al final terminamos con ese premio de consolación. Vamos, de entrada o todo lo que no sea el objetivo del ascenso a mí no me vale. Y para eso hay que empezar a ganar desde la primera jornada. Es que la plantilla no es mucho, mucho más barata que la de otros años. A ver si va a parecer ahora que hemos vuelto a los años de Barroso. No, no, no. Es tanto, no diría que más, tanto más que la del año pasado, no, pero está muy cerca de lo que costaba. De lo que cuesta la plantilla, ojo, de lo que costaba la plantilla la temporada pasada, pero después de toda la temporada, después del mercado de verano, después del mercado de invierno, es una temporada cara. Esta plantilla es cara, no es, eso sí, eso sí que hay que decirlo, más caras de la categoría, es decir, hay 102 equipos en segunda B y está entre la 15, la decimo quinta y la vigésima en precio, es decir, en coste, en valor de mercado. Vaya, entonces, bueno, por ahí hay, hay muchos equipos, muchos favoritos que están por delante y no solo la velocidad. Con esos precios uno debería pensar que no es un favorito al ascenso porque suben cuatro y si tú tienes la plantilla valorada en el decimo quinto lugar, el payroll es el que es, la suerte, la suerte es que el dinero, la suerte es que el dinero no lo es todo en el fútbol y tenemos un ejemplo muy cercano en Elche donde de cuatro equipos que ha jugado en el playoff, el que menos le ha ventajado en valor de mercado o coste de plantilla era, le triplicaba, creo recordar, y sin embargo es el que ha subido a primera división. Entonces, bueno, la suerte es que en el fútbol el dinero no lo es todo, pero como el dinero no lo es todo, años anteriores nos hemos gastado un pastizal y no hemos pintado nada, no hemos llegado ni a leer la copa, entonces, bueno, pues vamos a ver si este año cambia ese triste devenir de la temporada pasada, sobre todo que fue espantosa, horrible y que lo salvó la pandemia, no lo bien. Yo lo decía sobre todo por la justificación de que, bueno, siempre hay un premio de consolación, si no consigues el ascenso, te quedas en la segunda B pro esta o como se vaya a llamar, que no tengo ni idea. Será un cambio, primera división RF. Esperaros, que igual de aquí a que empiece todavía lo cambian, ¿eh? Vamos a verlo. Será, bueno, hay una, tienen que crear una sociedad además, creo, porque hasta ha participado por, creo que por Federación y Liga de Fútbol Profesional, o hay una aportación de Liga de Fútbol Profesional a través del Consejo Superior de Deportes, pero en cualquier caso... Con lo bien que se llevan, va a ser un acuerdo seguro, rápido, sencillo y amistoso. Vamos, se van a ir luego a tomar algo. Va a ser una categoría atractiva esa, ¿eh? De hecho, todos quieren meterse, todos quieren meterse. claro, porque antes que estén en la cuarta categoría de fútbol, pues se viene la tercera. No hay por qué. Ya tienes dos grupos, 20 equipos, desplazamientos más largos, entra dinero en el fútbol, por lo que sea, si no puedes conseguir el premio gordo, bueno... Entrará algo más por televisión, pero luego, ojo, porque cuando hay... Lo de la televisión sale a repartir, como le pasó a Lico en ese último playoff, no le resultó rentable. Salió perdiendo dinero, ganó menos dinero que le he hecho un año antes cuando jugó los mismos partidos y simplemente porque hubo café para todos con la tele. Son esas decisiones tan elogiables de la refederación española de fútbol que preside Lui Vieres. Pero vamos, a lo que voy. Será un consuelo, evidentemente, será un cambio notable respecto a esta suerte de tercera encubierta en la que estamos hoy, pero vamos a aspirar para estar en el fútbol profesional porque si no, si cuando llegue el centenario no estamos ni en segunda edición, bueno, que le diga, después de lo que ya hemos visto, es que puede ser entonces que no tengamos el héroe. Amigos, lo dejamos en este punto, el domingo, ese primer partido del Hércules frente a la trineta, si no pasa nada raro, que lo raro es lo habitual en este año tan complicado. Seguimos hablando en las próximas semanas de ese arranque liguero y a ver si por fin conseguimos hablar un poquito más de fútbol y un poquito menos de lo que pasa de terreno de juego hacia fuera. Genial. Un saludo a los tres. Igualmente, buenas noches. Nosotros nos vamos a marchar, ya sabéis, mañana tertulia de HLA, miércoles y jueves, más Sport Alacantí, el viernes a las 8 de la tarde ese partido entre HLA y Lleida. Nos marchamos, sean felices, buenas noches. ¡Gracias!